El corazón de una mamá no se equivoca, no se equivoca el corazón de madre. Y Marlet Díaz sabía que algo le pasaba a su hija de nueve años, porque era una niña siempre alegre, vivaz, inquieta, y de un momento a otro cambió y se volvió retraída, taciturna, triste, ya no hablaba. Y claro, cuando le preguntó a su hija, recibió una respuesta que ninguna madre quiere escuchar jamás. Mamá, el vecino de la casa del costado me invitó a pasar a su cuarto. Le dijo que quería ser su enamorada y luego le metió la mano y la toqueteó debajo de su ropa interior. Atroz, atroz, imagínese usted en esa situación. El asunto es que el vecino de al lado es un hombre de 47 años, es fiscal. Se llama, a ver, Raúl Humala Trigoso. Raúl Humala Trigoso. Cuando Marlet y su esposo fueron a encararlo, primero lo negó todo. Y luego la clásica, no sabes con quién te estás metiendo. Mira, yo soy fiscal, tengo un cargo, puedo ayudarte. ¿Cómo estás diciendo eso? Finalmente, cuando ya tenía la demanda encima por tocamientos indebidos, ha salido a través de su abogado, y Richard Apolo lo entrevistó a semana, a decir, no, lo que pasa es que la niña está siendo manipulada por su mamá para que mienta y para recibir una plata, para tener un beneficio económico. Marlet está destrozada porque hay un examen de Cámara Gessel, hay el interrogatorio en Cámara Gessel a la niña, y ha encontrado que lo que ella cuenta es coherente y espontáneo. O sea, no hay una invención, no hay una manipulación, pero hay más. El fiscal ha pedido, ¿no?, que siga el caso, que se vaya con prisión preventiva Humala Trigoso. ¿Por qué es que el caso no avanza? ¿Por qué es que Humala Trigoso, pese a estas pruebas que hay, sigue en libertad? Richard Apolo tiene la nota. Por varios días Marlet notó que su hija, a la que llamaremos Fiorella, de nueve años de edad, pasó de ser una niña alegre, a mostrarse ahora temerosa y retraída. Marlet intuyó que algo andaba mal. Fue entonces que su pequeña le contó, dice, un hecho en torno a su vecino Raúl Humala, actualmente fiscal en Iquitos. El doctor, le digo, sí, ese señor, el otro día me metió a su casa, señor. Yo sentí que el alma se me salió. Pensé en lo propio, dirá, ¿qué pasó?, ¿qué pasó? Le dije así, empezó a decir que era linda, que era bonita, que quería ser mi enamorado. Pero Marlet afirma que lo peor del relato de su hija vendría luego, cuando la menor le contó lo que supuestamente el fiscal Humala le hizo, una vez dentro de la casa. Empezó a acariciarme en mi piel y le seguía subiendo la mano y le empezó a subir y subir hasta que tocó, rozó en una primera parte de la vagina en forma vertical, me dice así. Y dice, no, hijita, tranquila, no tengas miedo. Y en la segunda le rozó bien y salió corriendo. Eran las 7 de la mañana del 28 de febrero, cuando esta niña de 9 años relata que se encontraba junto a su prima, jugando en el frontis de su vivienda. El pronto su vecino, quien vive en un cuarto alquilado, al costado de la casa de la niña, la llamó y le invitó a pasar al hall de la vivienda. Cuando yo paso, él se siente en el sillón. Y entonces, él se siente y me dice, siéntete en mi pierna. ¿Así de frente te dice? Sí. ¿Ya? Yo le miro y me siento en el mango del sillón. La niña afirma que en un momento de la conversación, el fiscal, de 47 años de edad, deslizó su mano y empezó a tocar el muslo. Con su mano me empezó a tocar mi pierna. ¿Y ahora? Diciéndome que soy una niña bonita, que le gustaría ser, que soy niña, que le gustaría ser mi enamorado. El miedo se apoderó de ella. Nerviosa, permaneció inmóvil, mientras el fiscal intentaba, dice por segunda vez, tocar sus partes íntimas. Tras lo cual, apartó la mano de Humana y salió corriendo de lugar. Cuando sales corriendo, ¿él te alcanza a decir algo? Me dice, ven. Y yo no más salgo. Salgo, llego a mi casa y mi prima me dice, conmigo viene mi prima y me dice, ¿qué ha pasado? Yo le digo asistada, cierro la puerta y la ventana. Los siguientes cinco días, cuenta Fiorella, fueron de un miedo constante de encontrarse con su vecino en la calle o siquiera mirarlo pasando. Hasta que el 5 de marzo, cinco días después, se atrevió a contarle a sus padres lo sucedido. Y fue doña Marlet Díaz, madre de Fiorella, quien buscó al fiscal. Mi hija me ha dicho que usted le llamó, le dijo que era bonita. No, señora, me dijo así. Se ha confundido la niña. Yo sí le he visto, yo la aprecio, porque es una niña que siempre veo. Yo le he dicho que es una niña muy bonita, muy linda, que cuando sea grande va a tener muchos enamorados. Ah, pero ¿él aceptó que había entrado su hija? Él aceptó. Él aceptó que había entrado. En pleno reclamo de doña Marlet al fiscal, la pequeña de nueve años, llegó al lugar junto a su padre para encarar a Raúl Humano. Entonces la niña cuando empieza a decir, usted me dijo así, y él decía, no, no, hijita, no, usted me dijo así, señor, yo no estoy mintiendo. Mi hija se empezó a alterar. Cuando ella empieza a decir que él empezó a tocarle las piernas, no, no digas eso, no le dejaba avanzar, que ella quería decir que le subió la mano por las piernas y que le tocó la vejera. No, no digas eso, hijita, me vas a perjudicar. No digas eso, no, pero si usted me... No, no digas eso, no digas eso. Yo corté porque veía la angustia de mi hija. Según la madre de la niña, al verse acorralado con el testimonio de Fiorella, Raúl Humala en un primer momento quiso intimidarlos con su cargo de fiscal. Pero que al ver que aquello no daba resultados, hecho mano, dicen, a otra estrategia. Yo le puedo apoyar a su esposo, el mundo da vueltas, usted está abajo, yo estoy arriba, yo le puedo dar la mano, en todo caso... En todo caso, señor, puedo ser el padrino de su hija. ¿Dino? Y es más, si no quiere, ofreció a otro de más cargo. Yo me pregunté y dije, oiga, usted, le dije, usted es equivocado de persona, que nunca va a estar en venda la dignidad de mi hija. Cuentan los padres de la niña, que acudieron a la fiscalía para denunciar por tocamientos indebidos al fiscal Humala. Pero al observar que la denuncia tomaba rumbos, dicen, entre comillas, sospechosos, decidieron hacer público el caso ante los medios de comunicación en Iquitos. Así, el ministerio público señala a los padres de Fiorella ordenar unas pericias psicológicas a la niña, entre ellas, la Cámara GESEL, la cual se le practicó el 17 de marzo, concluyendo que el relato de Fiorella era espontáneo, consistente y que no evidencian indicadores de contaminación. Además, la menor señala el documento, asume actitud de rechazo al comportamiento del denunciado. ¿Cuál es el delito y la pena exacta que usted determina en este caso? El delito que se le imputa son actos contra el pudor, el investigado Humala, son actos contra el pudor, ¿no?, en menor y la pena está combinada entre no menos de seis a un máximo de doce años. Buscando la versión del fiscal denunciado, fuimos a aquella casa en Iquitos donde éste alquila una habitación, pero no encontramos a Raúl Humala, quien tanto en su manifestación ante el Ministerio Público el 5 de mayo y luego durante la pericia psicológica que se le practicó a principios de junio, no sólo dejó la denuncia en su contra, sino deslizó la idea de que la niña pudo haber sido adiestrada para que mienta y lo acuse falsamente. En la declaración de él, él dice que nada de lo que usted está hablando sucedió y que nada de lo que usted dice su hija sucedió. En la declaración de Raúl Humala Trigoso dice esa niña nunca entró a mi casa, esa niña nunca la toqué y nunca sucedió el diálogo que usted me está narrando. Él puede decir va a haber un careo señor, yo lo he vivido, mi hija lo ha vivido el carnet propio, yo lo he vivido, yo le puedo decir en su cara lo que ha sucedido, porque así ha sucedido. ¿Se cometió o no se cometió el delito? No se cometió el delito. ¿Todo esto se lo inventó a la niña? No, la niña fue manipulada, lo cual es muy posible, es difícil pero no es imposible. Este es Carlos Humala, hermano y abogado del denunciado fiscal Raúl Humala, un abogado con quien días previos hablamos por teléfono y coordinamos una entrevista en el canal con su patrocinador, pero finalmente solo llegó él aduciendo que por una cuestión de estrategia legal su hermano no daría una entrevista, pero eso sí, Carlos Humala no solo defendió a su hermano de las claves acusaciones en su cuenta, sino acusó a la madre de la pequeña de armar todo buscando, decía, sacar provecho monetario. ¿Qué sucede? Que lo veían solo y como tienen el título de fiscal, titular, piensan que ganan buena plata. Y hay extorsionadores, hay chantajistas, hay delincuentes, tanto hombres como mujeres. ¿Es grave lo que me está diciendo? Sí, exactamente eso. ¿Está hablando de extorsión? Yo conozco la mala vida de la madre, hemos hecho una investigación, aunque eso no es tema de investigación, pero la prensa me está llevando a eso. Según Carlos Humala, una prueba de que Marlet Díaz solo busca sacar dinero con una falsa denuncia, es que meses atrás se haya constituido como actora civil, pidiendo una reparación civil de 200 mil nuevos soles. A mí, porque yo soy la denunciante, me han calumniado de todo su abogado, me ha calumniado desde ludópata, me ha calumniado, ha dicho que he sido violada los 10 años, que pues yo tengo una represalia contra la sociedad, por eso que yo estoy tomando ese efecto. Han calumniado, han dicho que yo estoy unida a bandas criminalísticas, que esa es una venganza de una banda criminalística. ¿Usted tiene antecedentes? Ustedes pueden ver, yo no tengo antecedentes, yo soy una persona que a nadie le hago lío. Acá nosotros no actuamos en base a cargos, a posición social, económica, no, nosotros actuamos de manera objetiva, sea quien sea la persona investigada o el agraviado. Ulises García es el fiscal a cargo de la investigación de los supuestos tocamientos indebidos contra una menor por parte de Raúl Humala. Para García, existen suficientes indicios para investigar a Humala Trigoso, por lo que en junio pasado solicitó para él nueve meses de prisión preventiva, pero aquel pedido fue declarado infundado por el segundo juzgado de la Corte Superior de Justicia de Loret, que en lugar de la prisión preventiva, le dictó a Raúl Humala con parecencia restringida para la Fiscalía. ¿Hay elementos de que este señor, este fiscal, Raúl Humala, cometió aquel delicto? Como le digo, para presentar un requerimiento de prisión preventiva yo he tenido que verificar la concurrencia de estos graves y fundados elementos de convicción. Y si he requerido la prisión preventiva es porque precisamente considero que sí concurría este primer presupuesto. O sea, hay evidencias. Para nosotros concurrían los graves y fundados elementos de convicción. Es más, según Ulises García, existe un peligro latente que Raúl Humala desde su cargo como fiscal en Iquitos pueda hacer uso de influencias o echar mano a sospechosas maniobras tratando de entorpecer las investigaciones. ¿De qué forma podría obstaculizar el fiscal que está abusado en la investigación? Que en libertad pueda fabricar pruebas, que pueda comprar testigos, por ejemplo. Para la fiscalía una prueba de esa posible compra de testigos se habría dado previo al relato de la niña en la Cámara GESI. Pericia que la defensa de Humala quiso desacreditar presentando un testigo que habría escuchado supuestamente cuando la madre de la menor preparaba a Fiorella de nueve años en torno a lo que declararía en aquella pericia psicológica. Nuestra testigo estaba sentada a un costado casi dormitando. Entonces, se dio cuenta cuando apareció la señora con su hija y empezó a escuchar que la madre le aleccionaba y decía tú ya sabes cómo declarar. Ya sabes cómo declarar amenazantemente. No sucedió así. No sucedió. Y mira lo que dice que ella estaba viendo todo. Acá tengo yo una foto donde ella está plácidamente durmiendo, esperando. Miriam Nina la que vio supuestamente. Acá dice la niña se sentó al lado de su mamá y la señora le hablaba de cuentos de muñeca y le dijo tú tienes que decir lo que ya sabes. Y al parecer la señora se dio cuenta de mi presencia y se cayó y empezó a hablarle a su hija sobre otras cosas. Pero más adelante le preguntan para que diga conforme a lo señalado. Usted escuchó decir a la madre de la niña tienes que decir que te ha tocado la vagina exactamente la vagina ya sabes que usted le estaba diciendo y ella dice que no recuerdo haber escuchado eso pero que posiblemente le dijo esto al señor Humala y a su defensa. A ese mismo se contabiliza y eso el fiscal en la ambiencia cuando obtuvió la presión preventiva hizo ver esa incoherencia que había. En las próximas semanas será el ministerio público quien decida si continúa o no según las pruebas que tiene en sus manos con la investigación que permita determinar la culpabilidad o inocencia del fiscal Raúl Humala. En un país donde las principales víctimas de la violencia son mujeres y mujeres menores de edad la justicia en estos casos no puede demorar no puede demorar porque no es justicia no puede la verdad es que además cuando oye el pedido expreso de un fiscal que ha encontrado suficientes indicios para pedir prisión preventiva entonces con mayor razón con mayor razón entonces vamos a estar atentos a este caso porque a las víctimas hay que protegerlas y hay que repararlas además en primer lugar pero tiene que haber justicia porque por ahí empieza el proceso de hacerles entender que quien les hizo daño pagarán por lo que hicieron y es que en este caso se demuestra. Vamos a cambiar de tema los peruanos no terminamos de procesar todavía y ya y ya